mutante audiovisuales presenta alvarado campeón temporada 1990 alvarado no era campeón desde 1977 durante ese lapso había sido protagonista en los torneos regionales de 1981 y 82 y 1982 83 ambos eliminado en fases finales y había llegado a la final anual de la liga malplatense en 1985 cayendo en la final ante círculo deportivo para 1990 alvarado dirigido por carlos alberto montenegro que venía de ser bicampeón en 1987 y en 1988 con deportivo norte armó un plantel para volver a ser protagonista y pelear el campeonato el campeón del año se clasificaría el torneo del interior 1990-1991 de las primeras seis fechas alvarado cosechó seis puntos de 12 posibles había arrancado ganándole a quilmes en la primera fecha por 4 a 2 luego había empatado tres al hilo 1 a 1 con cadetes igual resultado ante san lorenzo y 0 a 0 contra banfield perdió con penerón en la quinta y empató con river en la sexta la séptima fecha fue la del despegue para alvarado fue 3 a 1 contra círculo deportivo de nicanoro tamendi en cancha de nación a partir de ahí alvarado ganó todos los partidos que disputó hasta el final del certamen abrió la cuenta el equipo tamendino a través de un cabezazo de gómez minutos después el tato vidal de penal igualó las cosas tras una falta al pato subilet en el segundo tiempo otra vez el tato gol de cabeza puso el 2 a 1 y bruguera en contra sellaron el resultado 3 a 1 final de alvarado sergio tato vidal le decíamos un hombre que sabe que la octava fecha derrotó 1 a 0 a boca por la novena derrotó a norte 2 a 0 y la siguiente fue 1 a 0 ante los andes 2 a 1 independiente en la undécima mientras que la fecha décimo segunda fue goleada categórica ante mar del plata por 8 a 1 esa misma jornada el dos y vi derrotó a peñarol por 1 a 0 y a tres fechas del final del torneo lideraba las posiciones con 19 puntos alvarado lo acechaba con 18 en la décimo tercera fecha todo siguió igual alvarado derrotó a mitre por 2 a 0 y al dos y ganó su partido a san lorenzo por 4 a 0 otro que aparecía en pelea era deportivo norte que derrotó a boca 4 a 0 la décimo cuarta fecha marcó un antes y un después en el torneo y en el contexto social alvarado recibió al dos y vi el 12 de agosto de 1990 en el estadio mario de la torre para ese partido hubo un operativo policial como nunca antes la capacidad del estadio estuvo colmada si bien en 1989 hubo algunos incidentes este fue el primer partido que disputaban alvarado y al dos y vi bajo el mote clásico era el contexto ideal eran los equipos más convocantes los dos peleaban el torneo cabeza a cabeza y los mejores jugadores estaban repartidos entre estos dos equipos la cuenta era clara si el dos y vi ganaba era prácticamente campeón si alvarado ganaba lo pasaba por un punto a una fecha del final del torneo el partido fue luchado y trabado durante la mayor parte de los 90 minutos sólo alguna chance para cada uno en ataque el resto fue trajinar hasta que a los 92 minutos pasó esto lateral rápido por el sector izquierdo para quesada que encara llega al final y tira un centro para la llegada del hombre gol del 90 sergio tato vidal que de cabeza en la agonía del partido le da el triunfo al matadero alvarado sobre la hora con el tato vidal matadero que enloquece y estamos llegando al final este final de llanto del técnico montenegro la última fecha el varado visitó en el josé alberto valle a kimberley debía ganar sí o sí para quedarse con la primera parte del torneo ganaba kimberley 1 a 0 con gol de mafione de penal pitado por vicentela el mismo colegiado sancionó la pena máxima a favor de alvarado tras una falta de grustana vidal el mismo tato se encargó de poner el 1 a 1 a los 10 minutos de la segunda etapa y sergio cresta cinco minutos después selló el 2 a 1 final que dieron alvarado la primera parte del certamen para monte que viene el centro y busca cresta de cabeza golazo 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 del cordobés el cordobés cresta después de una disparada de monte que espectacular y ahí está acá también acá también a invasión a invasión del campo de juego terminó el partido así se festejó en la villa de kimberley terminó 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 el partido ganó alvarado 2 a 1 con goles del sergio gol tato vidal a los 11 de la segunda parte de final alvarado el ganador de la fase clasificación compartió la zona del octogonal final junto a quilmes círculo deportivo y kimberley la zona b estaba conformada por aldocibi norte banfield y river alvarado empató con círculo deportivo por la primera fecha la segunda y la tercera fueron victorias sobre quilmes 2 a 0 y banfield 3 a 1 la cuarta fecha jugó contra aldocibi por la jornada internacional con victoria para los del puerto con goles de de la roca y niché en contra tato vidal de penal había abierto la cuenta para los del matadero alvarado no decayó y ganó los dos partidos restantes frente a kimberley 4 a 1 y a river 3 a 0 alvarado quedó primero en su zona y debería jugar en llaves de semifinales contra el segundo del grupo b deportivo norte la otra semifinal la disputarían aldocibi y quilmes en partidos de ida y vuelta alvarado y norte jugaron las semifinales la ida fue 0 a 0 en la revancha alvarado se impuso 2 a 0 con goles del goleador del torneo vidal y sergio quesada la otra llave la ganó aldocibi por primera y única vez en la historia alvarado y aldocibi se disputaban el año en una final si alvarado salía vencedor de la serie se coronaría campeón del año si aldocibi ganaba deberían jugar otra serie final el 30 de septiembre de 1990 se vieron las caras en el estadio san martín por la final de ida el primer tiempo más trabado y disputado tuvo alguna chance para cada uno en esta debo le estrella su remate contra el travesaño de rago y en esta increíblemente se lo pierde el tato gol enredándose con la pelota en una inmejorable chance en el segundo tiempo en una ráfaga de 15 minutos aldocibi se puso 3 a 0 con dos goles de albornoz y uno de débole aquí el centro y el gol de débole en jugada similar al primer gol en esta cacho albornoz define a enterrago 3 a 0 alvarado recién se despertó a 20 minutos del final el caña marcelo lizardo en una jugada personal con un disparo certero al segundo palo de club descuenta 3 a 1 en la siguiente jugada tiro libre para el tocibi ejecutado por el che garay y la pelota que se mete adentro del arco de rago el árbitro hubo de ibiás y lo invalida ya que no había dado la orden de ejecución con el silbato todo sigue 3 a 1 y de tanto ir sobre el final en el quinto minuto de edición sergio cresta con un misil de izquierda a derecha estalla la red de club y pone el 3 a 2 no hubo tiempo para más alvarado había dejado la serie abierta el 7 de octubre de 1990 una semana después en el estadio san martín bajo una lluvia intensa se jugó la revancha en el primer tiempo tuvieron una cada uno primero vidal erró al arco tras una salida en falso de club después de la roca con un cabezazo a quemarropa hizo lucir a rago que desvió al córner a los 10 minutos del segundo tiempo tiro libre para el varado de derecha izquierda el centro cerrado de horacio de pedro encuentra la cabeza de quesada que pone el 1 a 0 este resultado se mantuvo inamovible final del tiempo reglamentario ni bien inicia el tiempo extra quesada que ingresa al área de aldo cibes tomado de la camiseta por walter vega y vicentela sanciona la pena máxima sergio vidal se encargó de poner en ventaja el matadero 2 a 0 con este resultado al varado era campeón pero el destino quería que no sea tan sencillo en la siguiente jugada centro de llegar hay desde la izquierda por detrás de todos entra álvarez y pone el 2 a 1 los jugadores de alvarado protestan el juez del partido ramón vicentela a instancias de su asistente anula el gol por mano deliberada del hombre de aldo cibi tras idas y vueltas suspensión momentánea mediante se reanudó el juego y aldo cibi llegó al empate a través de pericé no hubo tiempo para más había que definir por penales quesada gol débole con suspenso gol vidal fuerte gol echegaray la toca rago gol de pedro club 3 a 2 vega gol es el 3 a 3 galvarne seguro abajo gol gol el cato cortadi deja todo igual último penal de la serie para alvarado fabre y gol 5 a 4 es la hora de rago alvarado se prepara girardengo patea y pancho rago adivina y alvarado campeón anual de 1990 la gente invade la cancha y se une en un llanto de desahogo y alegría con sus jugadores el Matadero está de fiesta alvarado campeón y clasificado al torneo del interior 1990-1991 Aquí la Vuelta Olímpica, que tanto se hizo esperar desde aquel glorioso 1977. El plantel campeón estuvo compuesto por Francisco Rago, Horacio de Pedro, Fabián Montequia, Hugo Galvarne, Héctor Porco, Gerardo Nietzschea, Hugo Subilet, Alberto Rodríguez, Sergio Vidal, Sergio Cresta, Sergio Quesada, Eduardo Cárdenas, Arturo Jaquet, Sergio Giovanoli, Oscar Sandoval, Adrián Furno, Carlos Pérez, Julián Barragán, Marcelo Lizardo, Marcelo Salgueiro, Raúl Burgos, Oscar Fabre, Joaquín Vera, Carlos Montenegro. ¡Gracias!